Música Pueden tener la mejor voz Pero que si no les sirve cuando pierden sincronización En la pista la métrica les come la precisión En plena actuación eso no es falla técnica Y de esta música sarcástica Nace mucho raperos venenosos de fibra plástica Tal profesor se hace con la práctica De forma fantástica Que en los lagos porfa deje la cuarta Curiosamente escribo, vivo lo que digo Respiro tranquilo con amigos ¿Qué pasa? Mi destino tranquilo Controlo rap en la plaza Entre hippies y ratas, entre juegos de casta Sin ganas de nada, con el flow en las ramas De su mamá nada, no escala ni falla Disparan y ¿qué pasa? Me río en sus caras Dicen que registra, registra, percula con maima Destacando, destacando, destacando rap del bueno Vuelven los raper chilenos Desde su compara, así que por favor póngale bueno De los lagos pa' que sientan el veneno Vamos llenos de rimas, póngale frenos Si no saben de esto, guagua, vuelvan a su seno Lleno, lleno Si soy yo que lleno el vaso y el rap De contenido ambicioso Mi problema es que me he vuelto peligroso y ambicioso con la rima Más que rima, más que estilo, más que el oído Esto permanece siempre donde ha vivido Jamás cambiado como los ojos que tengo Desde niño, así de simple El afecto en soronca como un amigo Caso asumido, cada momento que pasa Más convencido, que lo bien hecho Está hecho y el resto ha sido Solo presencia en lo percibido Buenas noches a todos, aquí llegaron quien, quien Que los rappers de este lado vamos a hacerlo bien, bien Preguntan cuantos son, dile más de cien, cien Multiplícalo por cien y todavía aquí me tienen El sur es hardcore, pero frío también Pero raperitos calientitos no lo entienden Qué pena, la mano está buena Gico Underground, SM, doble C a la chilena Nace el buen ritmo, envuelto en sí mismo Sin intervenirlo entre vinilos Nace la espalda de doble filo ¿Qué pasa con los rappers en la plaza? ¿Qué pasa con los rappers en la plaza? ¿Qué pasa con los que se graba en casa? ¿Qué pasa con los que se graba en casa? Nace el buen ritmo, envuelto en sí mismo Sin intervenirlo entre vinilos Nace la espalda de doble filo ¿Qué pasa con los rappers en la plaza? ¿Qué pasa con los rappers en la plaza? ¿Qué pasa con los que se graba en casa? ¿Qué pasa con los que se graba en casa? Y tan simple como lo que se oye DCM y doble C ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo aquí el 14 hermano de la estación rap ¿Qué pasa? KC de rappers La maldita doble C Recroduce Ajá Es el demente Del subterráneo mundo loco El psicótico Esto es otro mundo DCM vieja Yo ¡Suscríbete al canal!